¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Creo que ves a tu alrededor tanta abundancia, tanto esplendor, y hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así te comienes, aunque a veces no sepa que son. ¿Quieres tose? ¿Amas? Digo veinte. Pero yo, en realidad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y salir a pasear. ¿Cómo se dice la pieza? El nadar no es original. Yo quiero tener un par de piernas y salir a pasear. ¿Cómo dice la pieza? Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué digo dar para vivir fuera de la agua? ¿Qué hay que pagar para cumplir a cumplir tu estrés? Pienso que ya lo entenderán, puesto que no puedo inventar nada. ¿Por qué habría de impedirme ir a jugar? A estudiar qué hay por saber con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es lo que quieres llevar? No podré ver. ¿Cuánto pide quiero explorar sin importarme cuando volver? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Amén.